En el mes de la patria y su simbología, reviste una importancia extraordinaria porque nos recuerda el sacrificio de tantas y tantas personas para que tengamos un país y un legado que nos une como nación. Estoy convencida de la necesidad de hacer visible la participación de las mujeres. Esto es muy importante porque y por ello en esta ofrenda floral hago una especial mención a las mujeres de febrero. Hoy en este altar, el altar de la patria, reconocemos en ella y en todos los padres de la patria sus luchas. Admiramos su sacrificio y reiteramos nuestro compromiso que es también el compromiso de cada una de ustedes de continuar trabajando para que tengamos una patria fuerte, una patria vigorosa, una patria libre.